Oye, chocolate Cariño Traficante Luna Music Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice de cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor En qué momento yo quisiera, aunque sea imaginarme En un segundo, ni que sea percatarme Que la existencia del amor sigue aquí Entre nosotros dos y lo he sentido como fuego Quemándome cada sentimiento Dejando vivo a los que están más muertos Y no entiendo su comienzo ni su final Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor El Chabobis Mírame bien, mujer Y dime si te he abandonado Es que no hay frontera que te aparte de mi lado Yo te amo más que a nadie y te lo he demostrado mi amor Y es que el amor no pregunta, ni tiene por qué Solo llega y se envuelve en tu ser y te atrapa Y no te deja correr ¡Muyete! Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Luna Music Así es el amor Es que el amor nunca te avisa de nada Ni te dice ni cuándo vendrá, ni a dónde se irá Así es el amor ¡Oye! ¡Greña! ¡Bravo el aplauso para el muchacho! ¡Carajo!